Triste noticia, Angélica Boyer enfrenta una pérdida familiar. Se me fue mi guerrera que siempre luchó y luchó muchos días. La actriz atraviesa un triste momento en su vida, se siente devastada. Me cambió la vida y fue un momento en el que yo aprendí a ser muy fuerte. Los últimos días han resultado días realmente agridulces para la querida Angélica Boyer. Pues mientras ella disfruta de estabilidad en los diversos ámbitos de su vida personal y profesional, realmente en lo familiar, esta querida actriz le está haciendo frente a la lamentable partida de un ser muy querido. Una noticia que además estuvo consternando muchísimo a todos sus seguidores. Y es que Angélica Boyer se encuentra atravesando un periodo de duelo por la pérdida de la vida de su querida abuela paterna. Tanto así que desde hace tres semanas, ella no comparte sus habituales publicaciones a través de su cuenta de Instagram. Fue el pasado 30 de octubre cuando se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de la vida de la abuelita de la actriz, a través de un mensaje que justamente compartió el señor Patrick a través de su cuenta de Instagram. Hoy es un día muy difícil de asimilar. Días llenos de nostalgia que cuestan asimilar. La vida de mamá fue una vida de lucha basada en el esfuerzo, el sacrificio, el valor y el amor. Mamá, no te volveré a ver. Quiero que sepas que eres la persona más importante para mí. Y para hacer más emotiva esta despedida, el padre de Angélique Boyer estuvo entonces también ilustrando sus palabras con una hermosa fotografía de su madre, a quien además consideraba su guía, apoyo y ángel de la guarda. Pero hasta el momento se desconocen las causas de su partida física. Por su parte, Angélique Boyer, reservada como suele ser, estuvo reaccionando a las palabras de su padre, dando una muestra de su apoyo incondicional hacia él en un instante tan duro como este, siempre unidos en todo momento. Y es que para Angélique Boyer su padre es su principal apoyo, por lo que en este instante a la distancia ella se mantiene muy pendiente de él. Además, se sabe que no es la primera vez que la actriz y su familia atraviesan por un periodo muy complicado, pues justamente en el año 2014, la famosa protagonista de la telenovela Teresa también tuvo que lidiar con la pérdida de la vida de su madre, algo que si bien ha sido muy complejo en el aspecto emocional, también le ha permitido a la actriz ser consciente de lo importante que es mantenerse firme y seguir adelante. Pues además, como ella misma aseguró durante una entrevista, su padre la necesita fuerte. Así que Angélique utilizó sus redes sociales para expresarle a su padre su total respaldo, reiterándole su enorme cariño en medio de este difícil duelo que justamente su familia ha llevado de la manera más discreta. ¡Nos vemos en la próxima ocasión!